¿Qué evaluación hacés de esta temporada 2020? La verdad que nos trató bastante mal, tuvimos varios abandonos, no fuimos regular, sí protagonistas, pero muy de manera imparcial, así que hay que optimizar todo lo de esta temporada y apuntarle bien al que viene. ¿Uno puede decir que fue con altibajos? Sí, sí, con bastantes altibajos para nosotros, considero que no ha sido un año bueno, así que bueno, siempre pasan estas cosas, pero con el objetivo muy claro de optimizar todas esas cosas, como te decía, y apuntarle bien al inicio de la temporada 2021. Particularmente, ¿qué te ha gustado del Chevrolet y qué no te gustó a la hora de manejarlo? No, estoy contento con la parte de la motorización, hemos encontrado un buen camino, en el auto estuvimos varias ocasiones en las que no caímos bien y durante el fin de semana corto, después de pandemia nos costó revertirlo, eso nos jugó un poco en contra, así que hay que apuntarle a organizar esa parte del auto. ¿No debe haber sido fácil, ¿no?, volver a organizarse con un tema como el que hemos vivido y estamos viviendo? No, seguro que no, ha cambiado todo, se vinieron todas las carreras juntas, actividades más cortas, se ha vivido pos-pandemia, digamos, una vez que arrancó el automovilismo, una actividad de locos, pero bueno, considero que se sacó el año adelante, tanto la parte de los sponsors como del equipo y bueno, en realidad se pudo cerrar el campeonato, así que hay que rescatar eso y bueno, mirar en lo que viene.